Sean todos bienvenidos Estados Unidos de América. Amigos, una reciente encuesta de opinión pública realizada reveló que el expresidente Donald Trump y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, tienen una posición favorable entre los votantes republicanos de Iowa. Esta revelación ha salido a la luz justo cuando DeSantis embarca en su incursión inicial en Iowa, y apenas tres días antes del regreso de Trump al crítico estado de votación anticipada. Los hallazgos de la encuesta tienen implicaciones significativas, ya que los caucus de Iowa comienzan el proceso de nominación presidencial del partido republicano. Patriotas, la encuesta de Smoines Rajas Tormiria-Kamahua, que se publicó hoy, reveló que un porcentaje significativo de republicanos tiene una opinión favorable tanto de Trump como de DeSantis. Específicamente, el 80% de los republicanos encuestados expresó una opinión muy o mayoritariamente favorable a Trump, mientras que el 75% expresó el mismo sentimiento sobre DeSantis. Esto es indicativo de la creciente popularidad de este último entre los conservadores en los últimos años. No obstante, la encuesta también limitada que las calificaciones favorables de Trump en Iowa han disminuido constantemente, desde su punto máximo hace 18 meses. Pues según la publicación, la proporción de republicanos de Iowa que expresan un apoyo firme al expresidente, El Titán, como su candidato en las próximas elecciones de 2024, ha experimentado una disminución significativa de más de 20 puntos porcentuales desde junio de este año. Mientras tanto, la tercera campaña presidencial del patriota comenzó en noviembre, mientras que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció recientemente su candidatura, convirtiéndose así en la candidata republicana más importante para desafiar al expresidente por la nominación republicana. Según la encuesta reciente, Haley, quien se desempeñó como embajadora ante las Naciones Unidas durante la administración Trump, obtuvo una respuesta mayoritariamente positiva con una calificación del 53%. Sin embargo, una proporción significativa de los encuestados, aproximadamente el 40%, indicó que no estaban suficientemente familiarizados con Haley para formarse una opinión. Mis amigos, se especula mucho entre los analistas políticos que De Santis y el exvicepresidente McPlans pueden anunciar sus campañas para la Casa Blanca a finales de este año. Sin embargo, a partir de ahora, ambas personas se han abstenido de hacer declaraciones oficiales con respecto a las elecciones de 2024. La encuesta revela que entre los encuestados republicanos, dos tercios expresan una opinión mayoritariamente favorable o muy favorable del exvicepresidente. La publicación reciente de la encuesta coincide con la visita inaugural del gobernador De Santis a Awa y, justo a tiempo para el regreso del expresidente Trump al estado de Hawkeye por primera vez en este ciclo electoral, solo tres días después. Además, la embajadora Haley finalizó una visita de tres días a Awa el viernes, mientras que el vicepresidente Pence ya hizo varias apariciones en el estado desde el final de la administración. Trump hace más de dos años, incluida su visita más reciente el mes pasado. La excursión del gobernador De Santis marca su incursión inicial en cualquiera de los estados de votación, anticipada en el cronograma de primarias y caucus del partido republicano para este ciclo. Su itinerario incluye paradas en Desmoines y Davenport, donde se le unirá la gobernadora republicana Ken Reynolds de Awa. Se ha anunciado el itinerario de los próximos viajes de De Santis, el gobernador de Florida. Amigos, su viaje a Awa y una visita programada a Las Vegas el sábado, que coincide con la cuarta carrera de Nevada en el calendario de primarias y caucus republicanos. Han sido organizados por Ante the Republic, un grupo de defensa pública recientemente establecido que organizar la reunión del gobernador se detiene en la ciudad de Nueva York, los suburbios de Filadelfia y Chicago, para demostrar su apoyo a la aplicación de la ley. El consultor republicano David Cockle, que tiene una amplia experiencia en campañas presidenciales para el partido republicano en Awa y en todo el país, expresó su creencia de que hay mucho entusiasmo por De Santis en Awa y otros estados. Según los expertos dentro del círculo íntimo del gobernador De Santis, se ha sugerido que el anuncio de una posible candidatura presidencial está programado para fines de la primavera o principios del verano, luego de la conclusión de la sesión legislativa actual. Sin embargo, las indicaciones recientes de los planes de viaje del gobernador, incluidas las visitas programadas a New Hampshire y Carolina del Sur, que albergarán la segunda y tercera competencia de nominación presidencial del partido republicano, han sospechado las conjeturas sobre su candidatura cada vez más probable a la presidencia. Mis patriotas, parece ser que Cockle está a favor de De Santis ya que comentó sobre los notables éxitos republicanos en las elecciones de noviembre en Florida e Awa, a pesar de un desempeño general decepcionante del partido. Expresó que De Santis tiene la oportunidad de demostrar cómo la ola roja en estos estados se basa en una filosofía similar de gobernanza efectiva, como lo demuestra la estrecha victoria del gobernador Reynolds en 2018 y la contundente victoria en 2022. Cockle cree que los logros de Reynolds en Awa resonará entre los habitantes de Awa y contribuirá a su popularidad. La excursión a Awa sigue de cerca el comienzo de la sesión legislativa de Florida, durante la cual el gobernador De Santis busca avances conservadores, con la ayuda de la reciente elección de la mayoría republicana en Tallahassee. Al mismo tiempo, el gobernador está recorriendo la nación promoviendo su proyecto Florida y publicitando sus memorias, recientemente publicadas The Courage to be Free. Cuando se le preguntó acerca de sus aspiraciones para 2024 durante una aparición reciente, el gobernador De Santis demostró que su enfoque en los próximos meses estará en la sesión legislativa y la gira de su libro y que cualquier consideración más allá de eso se determinará en una fecha posterior. El próximo lunes, nuestro expresidente el Titán, regresará a Awa. En las asambleas electorales presidenciales del Partido Republicano de Awa del año anterior, el expresidente ocupó el segundo lugar detrás del senador Charles Cruz, el ícono conservador de Texas, quien fue el rival más cercano de Trump en la carrera por la nominación. Iowa, que alguna vez fue un estado de campo de batalla en las elecciones generales, fue ganado por el expresidente con un margen de nueve puntos en su victoria en la Casa Blanca de 2016 y perdió por ocho puntos en su campaña de reelección de 2020. El expresidente está listo para expresar sus puntos de vista sobre política, con un énfasis particular en la educación, en un evento que tendrá lugar en el Teatro Adler de Davenport. Amigos, durante una conferencia de prensa el jueves, Rita Hart, presidenta del Partido Demócrata de Awa, expresó su preocupación por la agenda política que están impulsando candidatos republicanos como DeSantis, Trump y Halley. Hart expresó su incertidumbre con respecto al resultado de las primarias republicanas, pero enfatizó que el pueblo estadounidense no puede permitirse el lujo de apoyar las políticas extremas que defienden estas personas. Yo me pregunto y también te pregunto, ¿por qué será que ella dice esto? Y tú dime, ¿qué opinas? Mil bendiciones para todos, y te esperamos en nuestra próxima emisión con más noticias de tu interés. Gracias. 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 Gracias.